La Universidad del Magdalena selló un novedoso convenio marco de cooperación interinstitucional con la Cámara de Comercio de Santa Marta para realizar proyectos académicos, investigativos, tecnológicos y de emprendimiento que permitirán la transformación productiva de la región. El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena trabaja en alianza con la Cámara de Comercio, el tema de formalización empresarial, cómo apoyamos estas actividades y esto nos ha generado un impacto positivo en el empresariado, en el sector económico, que se ha traducido en estudios puntuales, proyectos de colaboración y prácticas académicas de nuestros estudiantes, desarrollo de proyectos de nuestros investigadores. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, César Riascos Noguera, se mostró muy satisfecho con esta alianza y reiteró su compromiso por el mejoramiento continuo del sector empresarial del Magdalena. La competitividad sigue siendo el propósito que hemos identificado en común con el señor rector de la universidad, cómo mejoramos esos indicadores del departamento del Magdalena que ocupan hoy de los últimos lugares en el ranking, cómo aprovechamos mejor el talento humano, cómo buscamos formación con pertinencia, que dé una respuesta efectiva a las necesidades de los empresarios. Estas acciones interinstitucionales están consignadas en el Plan de Gobierno 2016-2020, liderado por el doctor Pablo Vera Salazar, rector de esta Casa de Estudios Superiores, donde se establece como una de sus acciones prioritarias la de liderar la constitución del Comité Universidad-Empresa-Estado, CUE, en el Magdalena.